... Son las 12, bienvenidos de nuevo, señoras y señores, a la redacción abierta de las mañanas, les hemos ofrecido desde las 10 en punto la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. A esta hora, como cada día, desde el Toro Televisión nos unimos al minuto de silencio y oración en toda España por las víctimas de COVID-19 y por sus familias. ¡Gracias! Ese era nuestro momento para recordar a las víctimas y a sus familias, a las que tenemos siempre presentes, pero de manera específica a las 12 del mediodía las recordamos siempre muchos españoles. Julio, muy buenos días. Muy buenos días. Tenemos muchísimos asuntos que comentar hoy. Hemos ofrecido a los espectadores esa sesión de control desde las 10 de la mañana. Tenemos que hablar de esa desescalada, como la llama el Gobierno que ha organizado, y tenemos que contarles que yo no les voy a dar más los datos de afectados y muertos de coronavirus que nos proporciona sanidad, porque aunque ya sabíamos que el Gobierno los está maquillando, pues directamente haciendo los cálculos con los nuevos datos de hoy y comparándolos con los de ayer, o estaban mal los de ayer o están mal los de hoy. Entonces, como yo no soy del Gobierno y no quiero propagar bulos, no les voy a leer nunca más los datos que nos proporciona sanidad hasta que incluyan a los muertos que han confirmado las comunidades autónomas y que ellos ni incluyen ni además mantienen la serie, porque va variando. Entonces, teniendo en cuenta los datos que han aportado Madrid y Cataluña en las últimas semanas, a nosotros nos sale una cuenta de 33.969 fallecidos por COVID-19 y el Gobierno además tiene 210.773 casos de contagios confirmados. Como no se hacen test, no podemos decirles tampoco cuál es la cifra oficial. Entonces, yo, Julio, hasta que el Gobierno reconozca la verdad, pues he decidido adoptar esta política de dar el dato más cercano al que yo puedo acceder, no el que nos proporciona sanidad, porque ya sabemos que es manifiestamente falso. Sí, lo del principio de no contradicción es un principio de la filosofía clásica que algunos parece que ignoran, pero que se impone en la realidad de las cosas, que consiste en que una proposición y su contrario no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, o una es verdadera y la otra es falsa. Entonces, esta gente, como ignora el principio de no contradicción, pues es capaz de decir una cosa y su contraria y quedarse tan campantes, porque para ellos no rige el principio de no contradicción, porque su voluntad es la que constituye la realidad. Y en cierta manera es verdad, porque su voluntad, en la medida en que los medios que trasladan sus palabras al resto de la gente están perfectamente manipulados y perfectamente controlados, son capaces de convertir su voluntad en realidad, porque encuentran debajo una base social dispuesta a creerse prácticamente cualquier cosa. Bueno, yo estoy hoy un poquito más satisfecho, porque ayer el número de aplausos que se pudieron contabilizar en las calles, por lo menos en las que yo podía escuchar, y estoy hablando al lado de nuestro estudio, pues fue prácticamente menos de la mitad. Es decir, que ya hay muchas personas que han entendido que eso de aplaudir con tantos muertos, con tantos fallecidos, con tanto drama, con tanto dolor, no parece la medida más inteligente en este momento, y que más bien hay que apelar al sentido crítico, al sentido reflexivo de las personas. Y desde luego no voy a aceptar, y si escucho la palabra nueva normalidad, en esta mesa me levanto y me voy. A lo que hay que volver es a la normalidad, no a una nueva normalidad, que no es más que la normalidad. Es que si es nueva no puede ser normalidad. Claro, claro. Es que tampoco rige el principio de no contradicción. Entonces, lo que tenemos que volver es a la normalidad, y la normalidad, ¿qué es? El pleno uso y disfrute de todos nuestros derechos y libertades en la medida en que vivimos en un Estado de Derecho y una sociedad democrática y libre. O salvo que no sea así, salvo que eso que llaman nueva normalidad consista en que ya no seamos ni tan libres, ni podamos disfrutar de nuestros derechos fundamentales, en cuyo caso yo no voy a volver a eso, ni voy a ir a eso. Lo que yo quiero ir es a la normalidad. Decía Cristian Campos ayer, que me he acordado con lo de la nueva normalidad en Twitter, que nueva normalidad suena a nombre de rancho de una secta. ¿Verdad? No sé a qué suena, pero a lo que vamos a volver todos y vamos a trabajar y a pelear por ello es a la normalidad. Esas fases que nos anunciaba ayer Pedro Sánchez son muy raras. Les vamos a explicar porque aunque imagino que ustedes ya habrán leído muchas noticias en este sentido, se han decidido cuatro fases, que no sé por qué no se han llamado fase 1, 2, 3 y 4, se han llamado fase 0, 1, 2 y 3. Supongo que es para liar y complicar más y que nadie se entere en qué consiste cada fase. En la fase 0, que empieza el próximo 4 de mayo, se permiten los paseos a niños y mayores, se permite el deporte individual, se deja abrir a los locales que atienden con cita previa y a los restaurantes, pero para repartir comida a domicilio. O sea, esto ya está funcionando, pero el gobierno no debe saber que durante el estado de alarma ha mantenido esta manera de funcionar de los restaurantes y se sigue promocionando el teletrabajo. O sea, la fase 0 es nada, que se puede correr. Sí, no solamente estaban funcionando los restaurantes, es decir, las empresas que hacen comida preparada, eso es un restaurante, preparan comida, estaban funcionando, estaban abiertos y estaban enviando a las casas. Eso lleva así desde el minuto 1 del estado de alarma. Es decir, eso no es absolutamente ninguna novedad. Pero luego te encuentras con cosas completamente... Es un poco como una broma todo ello. Parece una cosa hecha por gente que está jugando, por niños o por adolescentes. Verdaderamente cuando le metes dentro de lo que han planificado como hoja de ruta, dices, estos tíos no tienen puñetera idea. Son verdaderamente incompetentes. Y claro, cuando ves quién es el equipo que conforma la asesoría, los expertos de estos señores, dices, bueno, ¿y estos de qué son expertos? ¿En qué son expertos exactamente? Desde luego. Y luego se van a dar de canto, yo creo, y de cruces con una realidad. Y es que la gente, en cuanto el estado de alarma ya, digamos, finiquite esta próxima semana, porque además probablemente no le van a aprobar en el Congreso de los Diputados nuevas prórrogas, la gente va a salir a la calle y se va a comportar con intuición, con su intuición, como ellos creen que deben comportarse. Y ese es el mejor de los escenarios. Que la gente guarde la prudencia porque sean gente prudente. Y la gente guarde una cierta distancia con quien no conoce, con quien no sabe. Claro, imagínate que yo estoy en una terraza comiendo o tomándome una caña con cinco personas que simple y llanamente sé que todos ellos han pasado porque me lo dicen. Oye, yo lo pasé y ya me he hecho el test y tengo anticuerpos y por tanto yo no contagio. No puedo estar yo con siete, con diez, con quince personas así. Puedo estar en cualquier sitio con quien quiera. Sin ningún problema. ¿Puedo hacer virus al lado? Perfectamente. Luego hay un hecho incontrovertible que no nos lo están contando. Y es que el virus está debilitándose enormemente. De hecho, esa realidad es indiscutible por parte de los especialistas en virología y en inmunología. El virus está muy debilitado ya. Y el virus, es decir, eso de que estamos venciendo la pandemia, la pandemia se está venciendo sola. Porque el virus está debilitado y en la medida en que los ultravioletas vienen más rápido y ya empieza el muy buen tiempo y las temperaturas van a subir y también en la forma en que el sol incide sobre la tierra, digamos, en la perspectiva, el ángulo, todavía la debilidad del virus va a ser mucho mayor. Eso no lo digo yo. Me lo dicen la gente que sabe de este tema. Y por tanto, la posibilidad de contagios disminuye exponencialmente. Y bueno, por tanto, vamos a estar en la normalidad dentro de relativamente poco tiempo. Lo que no sé si vamos a estar en la normalidad es en que la gente pueda cobrar los ERTE efectivamente el día de mayo. El día de mayo es esa fecha mágica, entre comillas, en la que hay gente que lleva un mes y medio sin meter un solo euro en su bolsillo va a ver si el Estado es capaz de obtener el dinero para pagar sus salarios. Bueno, muchos creen que se inicia la desescalada porque precisamente no hay dinero para pagar estos ERTE. Si no hay dinero, imagínate, María, la que se puede organizar. Vamos a preguntárselo a Miguel Durán. Don Miguel, muy buenos días. Buenos días, don Julio. Al que he visto casi convertido en eratóstenes hablando del ángulo de la incidencia de los rayos del sol sobre la tierra. Me parece un ejercicio muy interesante, don Julio. No se burle usted de este pobre ignorante. No me burlo, no me burlo. Además, yo deseo que los rayos incidan cada vez más perpendicularmente porque eso significa que nos acercamos al solsticio de verano. El sol estará más cerca cada vez del trópico de cáncer. El bicho, como dices tú muy bien, parece que sobrevive menos en condiciones de calor. Don Miguel, hablábamos también de que el gobierno está iniciando esta desescalada porque no hay dinero público suficiente para pagar todos los ERTE que tendrían que pagar el 10 de mayo. Claro, el gobierno no lo confesará, pero eso es así. A día 22 del presente mes, lo digo como dato, solo en Cataluña se habían presentado cerca de... vamos, se habían presentado ERTE que englobaban o afectaban a cerca de 700.000 trabajadores. Eso, perdóname, Miguel. Perdona un momento, sí. Perdona que te interrumpa. ¿Qué volumen de dinero es ese 70% sobre salarios que cobran los que están en un ERTE? Pues ese dinero referido a los meses, a la mitad de la quincena de marzo y el mes de abril, en su conjunto puede representar en cálculos así de pura economía razonable, en torno a los 1.100, 1.200 millones de euros en Cataluña. 5.000 en España. Y probablemente sí, 5.000 o 6.000 en España. Eso es insostenible, como es insostenible el conjunto de consecuencias que se va a derivar de todo esto. Al fin y al cabo, de una cosa tan simple o simplificable como es el colapso sanitario por la imprevisión del gobierno. Porque si no hubiera habido colapso sanitario, no habría habido ni siquiera necesidad de estado de alarma o del conjunto de medidas que se han derivado del estado de alarma. Bueno, es así, es así, pero los ERTE, por más que haya la desescalada, esta famosa palabra que no existe ni siquiera en el diccionario de la RAE, pues la gente no se va a lanzar a la piscina así como así y en principio mucha gente estableció ERTE por unos 60 días, pero va a haber mucha gente que pida la prórroga del ERTE, sobre todo porque imaginemos los establecimientos de hostelería, de restauración, no digamos ya los hoteles, pero otros muchos que no están en los sectores directamente afectados por el cierre gubernativo, pero que sin embargo no... hemos perdido el sonido me parece con Miguel Turán, vamos a intentar recuperarlo, claro, es que les hemos contado en qué consiste la fase 0, que se inicia el 4 de mayo, la fase 1, que empieza el 11 de mayo, pues permite ya desplazarse a segunda residencia en la misma provincia, permite abrir al pequeño comercio con horarios especiales para los mayores de 65 años, permite reabrir las terrazas al 30% de ocupación, los hoteles, pero sin usar zonas comunes, retomar la caza y la pesca deportiva, el culto religioso siempre y cuando no se supere un 30% del aforo y la apertura de los centros de alto rendimiento, claro, si a las terrazas, bueno, dentro de los restaurantes y de los bares no se podrá estar, solo en las terrazas, si a las terrazas les dejas además estar solo con el 30% del espacio funcionando es que o subes los precios muchísimo o a nadie le puede compensar reabrir para eso, ¿no? Además de la absurdez de abrir los hoteles si no puedes salir de la provincia, ¿qué te vas a ir a un hotel en tu provincia donde vives? No sé, a lo mejor alguien lo hace, pero es una cosa un poco rara. La verdad es que empieza a ser grotesco y es perpéntico el comportamiento del gobierno en el asunto también de la hoja de ruta porque además están empeñados en poner en marcha esa hoja de ruta y no hacer test. Eso te iba a decir, en ninguna de las cuatro fases se menciona nada de los test. Es que no quieren hacer test, no quieren hacer test. La razón probablemente la intuyo, pero no quieren hacer test. Hombre, para que no sepamos cuántos millones hay infectados. Entonces, si no hacen test y no hacen test en círculo y van efectivamente identificando los grupos de riesgo y bloqueando también y estableciendo barreras, la cosa es mucho más complicada y es una vergüenza y es un crimen contra la economía española y contra el futuro de nuestro país el que no hayan aplicado esos test desde hace ya semanas como lo han hecho en los países donde están teniendo unos resultados incomparables con los que tenemos nosotros. El número de muertos de personas fallecidas en España por la enorme y gravísima negligencia de los gobernantes es insoportable y es inaceptable y yo confío en que muy pronto los españoles le pasen una enorme factura a este gobierno. Por los datos que podemos tener en esta casa ya les anticipo que en Madrid la intención de voto de los madrileños está cambiando a toda velocidad y que el Partido Socialista se va a encontrar con una caída estrepitosa en Madrid ya se lo anticipo porque Madrid está reaccionando como siempre en Madrid se anticipa a lo que luego va a pasar en España pero en Madrid el Partido Socialista va a tener un retroceso electoral como no pueden intuir. No sé si ya tendremos disponible una declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso porque hoy en paralelo a la sesión de control en el Congreso se está celebrando en la Asamblea de Madrid un pleno monográfico a petición de la propia presidenta es bastante notable la diferencia entre el gobierno de Madrid y el gobierno de la nación todavía no tenemos Ayuso pero luego la escucharemos y ella precisamente dice que la actuación de Madrid hizo despertar al resto de España y esto es innegable esto es así o sea ella dos días antes del 8 de marzo quiso empezar a tomar medidas de separación social quiso empezar a cerrar algún tipo de locales y el gobierno no se lo permitió creo que nos escucha ya de nuevo Miguel Durán si no me equivoco así es María estaba cuando se cortó yo estaba diciendo que que efectivamente el gobierno sabe que esto es insostenible pero me refería que por ejemplo que pasa con las empresas a las que se les va a permitir la desescalada con un 30% de su capacidad eso es le va a ser rentable va a poder sostener un empresario de hostelería de restauración el autónomo que tiene su bar pues ya veremos también si puede pero quizá ese lo tenga más sencillo no lo sé pero le va a resultar factible a ese otro empresario levantar el ERE por completo y afrontar un mínimo de rentabilidad de su empresa yo lo que recomiendo es que antes de dejar sin efecto por completo un ERE o sea un ERTE un ERTE un ERTE un ERTE antes de dejar sin efecto un ERTE no se tiren a la piscina sin comprobar la profundidad del agua bajen por la escalerilla las piscinas suelen tener una escalerilla bajen con tiento Miguel el mejor consejo probablemente es que mientras mantenga lo del aforo al 30% ni se les ocurra abrir el local y mantengan el ERTE si por supuesto ese es un buen consejo Julio imposible es imposible lo que sucede claro porque el alquiler no le va a bajar al 30% los sueldos no le van a bajar al 30% tampoco no 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 pero lo que sucede es que mucha gente va a decir bueno yo voy a empezar por algo no sé habrá gente que lo haga entonces el consejo práctico desde el punto de vista jurídico es tengan ustedes cuidado con la fórmula que usan para levantar el ERTE porque no es lo mismo levantarlo parcialmente que levantarlo por completo y luego tampoco es igual rehabilitar ese ERTE puede ser puede ser mucho más complicado porque la autoridad laboral y mucho más si hay déficit económico como el que está habiendo va a recibir instrucciones para que sea mucho más restrictiva y conteste por sistema que no por eso probablemente el mejor consejo Miguel en este momento es o usted me facilita que pueda utilizar al menos un 80% de mi espacio pues no abro el local si además Julio todas estas medidas Julio y María y la audiencia son brindis al sol totalmente hay policía suficiente para controlar el uso que vamos a ir haciendo de esto tendrá instrucciones precisas la policía para cómo tiene que proceder en términos sancionadores sancionatorios respecto de las personas cómo se mide lo del 30% en una terraza y vas a estar y vas a estar Miguel como ciudadano atenazado por el miedo a que aparezca una pareja de policías y te monte un pollo cuando estás comiendo o estás tomándote tranquilamente un hombre por favor evidentemente por favor es que es una forma de infantilizar a la sociedad son experimentos que están haciendo en el sentido de ver hasta dónde nos dejamos someter yo estoy convencido de que hay una componente fuerte de esto esto le va mucho al comunismo a los que son de ideología totalitaria que saben que su ideología crece allí donde disminuyen las libertades claro eso es así donde hay ruina y miedo donde hay ruina y miedo donde la gente pues se implanta en el seguidismo del temor a que le ocurran cosas no se sabe muy bien qué no sabemos ni siquiera a qué responde eso de la nueva normalidad que no quiero oírlo don Miguel que no quiero oírlo de la nueva normalidad que me voy la normalidad hay que volver a la normalidad desde la anormalidad de estos anormales volver a la normalidad y si por supuesto pero bueno este neolenguaje que están ensayando y que yo soy muy refractario a que permeabilice en la masa social yo creo que debemos revelarnos debemos salir de ese circuito de influencia yo no deseo someterme yo quiero recuperar mis libertades antiguas que ya de por sí estaban bastante cortocircuitadas en la práctica porque ya sabemos que no tenemos una democracia de calidad pero por lo menos esas aquí ha habido una regresión cortísima brutal y este gobierno parece que se siente cómodo siguiendo con esa administración del recorte de libertades están permanentemente pensando a ver que se les ocurre prohibir o limitar como la idea que se estaba dejando de abrir los hoteles pero limitando cuando se puedan usar las zonas comunes los desayunos a 30 minutos o sea y si te dan 31 te quitan el zumo de naranja y ya no te lo bebes o salir a cenar pero tienes que cenar en 90 minutos y si estás 91 te quitan el postre y ya no te lo tomas entiendo no lo sé es que es una cosa si me quitan si me quitan las zonas comunes María yo que entro a la habitación del primer piso por una una escala como si fuera el antiguo don Juan Tenorio que va a ver a su doña Inés no te veo no te veo no te veo escalando te veo escalando pero te desescalarías enseguida me desescalaría muy pronto y además ya no está uno para perseguir de quineses casi de ningún tipo no me ha caído yo en eso es verdad como te desescalas ay Miguel Dios mío nadie piensa lo que van a anunciar en el gobierno no no lo del gobierno es de ni de típico esto es una es un contra Dios permanente nunca mejor dicho porque esta gente hasta también tiene que limitar la vuelta al culto religioso a un 10% tengo un 30% primero y luego al 50% un 30% así bueno bueno pues nada no se preocupe no se preocupe porque a Osoro tampoco le preocupa eso tampoco le preocupa mucho no no parece no parece que le importe demasiado y a Monseñor Omeya tampoco no sé si ya es Osoro o Osoros no lo no sabemos bien si es Osoro o Osoros bueno bueno oiga una cuestión don Miguel ahora en serio vamos a ver elecciones en Cataluña en noviembre escenario en el que probablemente los butifles de Esquerra Republicana Rufián y amigos y cómplices van a tener que escenificar la ruptura con el PSOE para que los de Juntos por Cataluña y Revueltos por Cataluña no les coman la merienda entre comillas ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo vale vamos a no cree que ha llegado el momento de dejarse de zarandajas y juzgar en serio la gestión la gestión en sanidad en educación en seguridad en inmigración en yo que sé en lo que quiera de la generalidad de Cataluña ¿no es hora ya de explicarles a los ciudadanos que se dejen de ya nacionalismos o no nacionalismos y que les expliquen cómo están administrando su dinero en los últimos diez años? ¿qué quiere que yo Julio? yo lo creo muy muy fervientemente lo que ocurre es que no veo que se den las condiciones aquí en Cataluña desde donde os hablo si si los separatistas estaban antes instalados en esa especie de verdad de universo paralelo que es su mundo imaginario de de la bella Arcadia que representa la República Catalana Independiente y ahora a eso le añadimos el coronavirus pues en realidad la gente está mucho más por lo específicamente de actualidad es decir por ver cómo salimos de esta que por lo otro y ahí incluso te diría en lo que yo por aquí detecto que hasta los que son abiertamente refractarios al procés al independentismo en este momento tampoco veo yo que haya mucha sensibilidad por esa por esa parte no olvidemos también que en realidad que es verdad que está agotada la legislatura está agotada políticamente no todavía en términos estrictamente cronológicos de calendario pero Torra no es un señor tan pulcro democráticamente como pueda ser Feijó o como pueda ser incluso Urcullu que está pensando en hacer elecciones en julio a Torra si tiene que seguir ingobernando como lo viene haciendo para él bueno pues tampoco pasa nada y su gente ni siquiera los de Esquerra Republicana tienen en este momento una especial prisa administrar la crisis que va a venir no es plato de gusto pensad en eso es decir vamos a ver Miguel Miguel si quiera gobernar lo va a tener complicado Miguel posiblemente el escenario que vamos a tener en los próximos 60 días es un escenario en el que Europa nos va a decir recorten ustedes las pensiones y recorten el sueldo de los funcionarios ese escenario va a ser casi impepinable por tanto el que está y el que va a estar va a tener que comerse ese marrón ya me dirás como digieren un gobierno de Podemos con el PSOE como digieren la bajada del sueldo de los funcionarios y la bajada de las pensiones pues mira Julio como lo hizo Cifras yo creo hombre España no es Grecia no estoy diciendo eso pero tenemos ese escenario es que muchas cosas van a cambiar las pensiones la gente me pregunta bueno pero que va a pasar con las pensiones yo si que creo que si llega un recorte lógicamente va a llegar un recorte por arriba es decir hay pensiones que son intocables no pueden disminuirse aquí no puede haber una especie de tabula rasa en donde metamos a todo el mundo pero las pensiones que por ejemplo estén por encima de 1500 euros y en un escalado aquí no es un desescalado si se mira desde abajo para arriba a partir de 1500 euros pues en un escalado porcentual pues si que pueden sufrir un recorte que dirán además que es temporal que ya regresaremos otra vez a condiciones antiguas etcétera y en cuanto a los funcionarios pues ahí incluidos los sanitarios que son unos héroes y todas esas cosas y el vamos yo creo que le van a bajar el sueldo hasta el dúo dinámico por más que resista y además podemos preparar la mayor subida de impuestos de la historia o sea que eso nos nos afectará a todos al que no le rebajen la pensión nos subirán tanto los impuestos si yo ahí también haría una recomendación al que tenga algún dinerillo pues que antes en fin que lo exporte legalmente a otros países donde por lo menos no esté tan a la mano determinados sujetos que dicen que bueno que el artículo 128 de la constitución establece que toda la riqueza nacional puede estar a disposición de la utilidad pública y esas cosas que hemos oído a don Pablo yo sí que recomendaría precauciones precauciones no quiero ser alarmista ni catastrofista pero pero sí que es verdad que tiene un color dudosísimo la orina del enfermo una pregunta Miguel en ese sentido por abarcar un poco las posibilidades que tiene cualquier ciudadano legalmente si tú tienes en cuenta corriente 30.000 euros en el banco de no sé qué de Sabadell y lo quieres poner en el en el Société General en en París en una cuenta corriente ¿eso es legal? ¿puedes hacerlo? es legal tienes que cubrir la Société General te hará implementar la documentación de la legislación anti-banqueo y tú lo puedes llevar ahí otra cosa es que con esa cantidad yo recomendase que lo hicieran a mí esta cantidad me parece que hoy por hoy no está en riesgo pero cantidades que sean considerablemente superiores cantidades que estamos hablando de no sé de millón para arriba pues también espero que haya oyentes de nuestra cadena que tengan esas cantidades y más pues ahí sí que es conveniente acudir al consejo de un profesional que te ayude a situarlas lo más lejos posible del apetito absolutamente concupiscente dinerario que tiene don Pablo Iglesias y que por traslación ahí sí le debe estar contaminando a Pedro Sánchez más que si le estuviera transmitiendo el coronavirus veamos que mientras estemos en Europa un español puede tener una cuenta corriente en cualquier parte de Europa puedes tener una cuenta corriente incluso hay bancos españoles pero ahí ya cada uno debe recibir el consejo del profesional específico que consulte hay bancos españoles que tienen sedes en Luxemburgo en Suiza y que pueden administrarte también en esa cuenta lo que ocurre es que un banco español pues puede estar más a tiro de medidas como las que estamos pensando que pudieran producir personajes como Pablo Iglesias y los que estén en su zona de influencia pero el movimiento de capitales es todavía perfectamente libre dentro de la Unión Europea tienes un dinero y tú lo puedes poner donde tú quieras dentro de la Unión Europea cuestión distinta es que tú quieras hacer un traslado de residencia ahí está la exit tax que puso Montoro en el año 2015 y que bueno pues Montoro lo que hizo pues fue tratar de penalizar la competitividad que por ejemplo tiene Andorra o tienen otros países respecto de nuestros impuestos en esos otros países se paga mucho menos en Andorra por ejemplo pues se paga un 10% del IRPF y no se llega ni al 12% del impuesto a sociedades no existe patrimonio no existe sucesiones esa ha sido la vía portuguesa y la vía irlandesa ¿no? pues también y no les ha ido nada mal ¿no? pues no no les ha ido nada mal y claro pues ese tipo de cosas la gente debe valorarlas hacerse aconsejar en fin dirían los que están jaleando al gobierno que estos planteamientos los está haciendo un facha como yo porque claro cuando te opones al gobierno tú puedes ser muy demócrata puedes tener un talante absolutamente democrático como creo que tengo yo mucho más que la mayor parte de ellos pero te llaman fascista te llaman facha te llaman alarmista bueno ya ha dicho hoy en el congreso perdón Miguel ya ha dicho hoy en el congreso el ministro Marlaska que las preguntas de la oposición eran auténticos abusos ha dicho literalmente abusos como le gustaban las preguntas ya pues mira yo creo que debería darse una vueltecita el señor Marlaska que le sonará por los artículos 6 y 7 del código civil que son la fuente primigenia y por excelencia de los abusos de poder y de los fraudes de ley porque por ejemplo el que es juez en excedencia debería haberse opuesto por ejemplo a que se utilice un procedimiento como un real decreto ley por razones de urgencia para colar al señor Iglesias en el CNI él sabe que esa cuestión no es de estricta necesidad y mucho menos de urgencia pero el señor Marlaska debería ser más preciso debería recuperar el deseo de ser riguroso y preciso en el uso del lenguaje supone usted que lo ha tenido alguna vez pero bueno relacionar al señor Marlaska al señor Marlaska con el mundo de la justicia me parece exagerado la verdad bueno no me sea claro no me sea usted solamente crítico en esa materia el señor Marlaska ha convivido durante unos más de un año ha convivido en el consejo de ministros con quien le llamó bien es verdad que en petit comité por así decirlo con quien le menospreció por ser homosexual eso es así entonces no puede esperarse mucho de eso pero a mí me me sorprende hasta cierto punto solo porque la política lleva a mucha gente a olvidarse hasta de sus orígenes pero me sorprende que gente que tiene una formación jurídica indiscutible o indiscutida que yo creo que ya va a ser más discutible como el propio Marlaska o la señora Robles o el señor Campo gente que son juristas tienen esa carrera que estén pasando por todo lo que están pasando y consintiendo todo lo que están consintiendo el poder ejerce una atracción tal que además a diferencia del poder sexual que suele satisfacerse con prontitud y rapidez quien lo pueda hacer y que una vez satisfecho pues bueno luego hasta la próxima necesidad pues ya descansa en cambio el poder debe tener otro tipo de atracción para quien así lo experimenta porque para servir al poder son capaces de relegar de los principios más elementales que hubieran debido haber aprendido y no yo no me explico por ejemplo como estos señores fuentes magistrados o ex pues están asistiendo a lo que asisten con toda normalidad sin sin despeinarse sin despeinarse Miguel te tenemos que dejar es posible que hasta me haya excedido en el tiempo que he utilizado la culpa la tienen ustedes por invitarme a hablar la tenemos nosotros sí Miguel muchas gracias muchísimas gracias nada gracias a vosotros un placer escucharte sigue bien hasta pronto hacemos una pausa muy breve y regresamos enseguida con muchos temas interesantes y pendientes de la rueda de prensa de Santiago Abascal así que no se nos vayan hasta ahora hasta ahora pasa un minuto de la una del mediodía Julio terrorífico lo que nos decía Rafael Andrés es lo que yo te decía porque lo había leído ya no se ha contado con los hosteleros para este plan yo me he quedado realmente ya ya parecía que la cosa tenía muy poco sentido y que los porcentajes de aforos etcétera es que ni lo ni lo han pensado pero es que están pasando ya de están pasando la raya de incompetencia o sea pero que se creen que es esto pero que gobernantes tiene este país pero ese millón 700 mil personas que está dependiendo de que alguien tenga un poco de sentido común pero de que están ustedes hablando es decir quieren por favor dejar ya a la gente que se autorregule que es que están intentando implantar un sistema comunista y delator en esta sociedad que es una sociedad abierta una sociedad libre pero que es esto quieren que no haya ninguna posibilidad de recuperación yo no sé si dirá algo de esto Santiago Abascal que está ah está compareciendo en el congreso de los diputados vamos a escucharle prácticamente o como inevitables las 300 muertes diarias la nueva normalidad de tener que aguantar un programa televisivo como el de aló presidente en el que el presidente del gobierno se atreve a decirnos que de aquí vamos a salir todos juntos y que nadie va a quedar atrás en algo que ya representa un insulto porque no se puede decir que nadie va a quedar atrás cuando en España probablemente hay más de 30.000 muertos reales y cuando las víctimas de los ERTE en muchos casos no han cobrado desde el mes de marzo es un insulto al luto de todos los españoles y muy especialmente a aquellos que se han quedado atrás por la muerte de ellos o de sus familiares o por la ruina perdiendo su trabajo o pasando a formar parte de las largas colas de los comedores sociales la nueva normalidad de que los sanitarios que están en primera línea de combate sigan todavía desprotegidos la nueva normalidad de que tengamos el triste récord mundial de número de muertos por habitante debido a la imprevisión y al sectarismo del gobierno la nueva normalidad y quiero detenerme en ello de que a nuestros mayores se les discrimine y se les abandone en residencias sin EPIs sin equipos de protección porque según noticias de los propios medios de comunicación el propio gobierno les había prohibido comprarlas y en hospitales sin acceso a las UCIs la nueva normalidad de que a nuestros padres o nuestros abuelos se les deje morir sin asistencia sin despedida e incluso sin funeral y lo digo verdaderamente preocupado e indignado tras escuchar las palabras del vicepresidente del gobierno que se ha atrevido a salir a la tribuna a insultarnos a amenazarnos a decir que desapareceremos porque el pueblo español así lo querrá y a reivindicar un patriotismo a la vez que han dejado en la cuneta y abandonados a todos aquellos que levantaron España a nuestros mayores en un cinismo insoportable reivindicando España y el patriotismo cuando hasta hace poco decía que ni siquiera podía utilizar el nombre de España la nueva normalidad del bulo de padecer un gobierno tramposo que no solo engaña a los españoles lo hizo incluso para alcanzar el poder en relación con los pactos sino que trata de colarle mentiras a la OCDE haciendo que la OCDE haya tenido que cambiar el puesto de España en lo que se refiere a test por habitante pasándonos del 8 al 17 una vez que ha detectado la trampa y la mentira de nuestro gobierno que nos sitúa una vez más en el desprestigio internacional y que nos pone en una situación de verdadera dificultad para acceder a la financiación que sin ninguna duda necesitaremos la nueva normalidad de un estado de alarma convertido en estado de excepción y de una sociedad española y de unos ciudadanos viviendo en la inseguridad jurídica y en la limitación de sus derechos fundamentales mientras avanza una agenda política ideológica y sectaria el señor Iglesias aprovecha la pandemia para colarse en el centro nacional de inteligencia para atacar la monarquía constitucional y plantear el cambio de régimen para atacar las libertades fundamentales de los españoles amenazar la propiedad privada y los ahorros de todos y entre otras cosas para acabar con los colegios de educación especial ante la preocupación de miles y miles de padres la nueva normalidad que ha acuñado también un gran concepto que el gobierno quiere que sea balsámico el de la reconstrucción y que a muchos no hace más que preocuparnos más porque demuestra que estamos ante un gobierno que ha dado ya la destrucción por inevitable que ha bajado los brazos y que no está dispuesto a defendernos de la ruina por eso nosotros creemos y afirmamos que todavía se puede evitar la destrucción la nueva normalidad por lo tanto de un gobierno que parece desear la ruina para iniciar una reconstrucción basada en las cartillas de racionamiento en las rentas mínimas en el control social y por lo tanto en el hecho de que millones de ciudadanos tengan que vivir del estado nosotros queremos la normalidad de que cada español reciba su nómina reciba su salario y la normalidad de que España sea una nación de ciudadanos libres iguales que no tengan que vivir del estado y que no tengan que vivir de las migajas del vicepresidente iglesias la nueva normalidad de tener un primer partido de la oposición secuestrado por el gobierno en mitad de cantos a una unidad obligatoria y de ver al líder de ese partido diciendo que no se puede sacar al cirujano en mitad de la operación el problema es que no estamos ante un cirujano estamos ante el Matasanos que ha sido responsable del aumento de muertes y de la ruina que van a padecer millones de españoles nuestra única esperanza es la vuelta a la normalidad de siempre a la normalidad democrática y por eso seguimos reclamando que se atienda nuestra propuesta de creación de un gobierno de emergencia nacional y que se paguen inmediatamente las nóminas y los salarios de todos los trabajadores y los autónomos a los que el gobierno les ha impedido trabajar con el estado de alarma esa es la normalidad que queremos y no una nueva normalidad totalitaria basada en la incertidumbre que solo ha traído a España más muerte más ruina y más paro y menos libertades muchísimas gracias y nos ponemos a su disposición no oímos le oímos perfectamente voy yo Enrique de Servimedia sí qué tal muy buenos días señora Bascal buenos días usted ha dicho que no van a participar de esta llamada nueva normalidad le ha explicado por qué están en contra pero yo quería preguntarle cómo van a concretar ese anuncio cómo van a dejar de participar en esta llamada nueva normalidad y luego también preguntarle por el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado contra el estado de alarma su partido hoy mismo dice que estas medidas son propias de un estado de excepción o de un estado de sitio tienden entonces su mano al gobierno para que mientras dure el plan de desescalada puedan decretar y prolongar un estado de excepción o de sitio y también preguntarle por qué mencionan el estado de sitio este estado se decreta cuando se produce una amenaza de una posible insurrección contra la soberanía o independencia de España contra su integridad territorial o contra el ordenamiento de la constitución ¿cree que la respuesta al coronavirus puede pasar por los supuestos del estado de sitio? Gracias Bueno, nosotros como saben nos hemos negado a las conversaciones fuera de sede parlamentaria con el gobierno en estos momentos porque entendíamos que eran únicamente actos propagandísticos igual que lo han sido los programas de aló presidente protagonizados por el señor Pedro Sánchez y lo que haremos es defender estas posiciones que acabo de plantear en esta rueda de prensa en la comisión parlamentaria desde el primer momento plantearemos la dimisión del gobierno y su sustitución por un gobierno de emergencia nacional así como el pago de todas las nóminas y los salarios de los españoles a los que se les ha prohibido trabajar en relación con el recurso planteado al Tribunal Constitucional le he pedido a nuestra diputada Macarena Olona que además es abogada del estado y que es quien está detrás del recurso que hemos planteado al Tribunal Constitucional que me acompañe para poder solucionar sus dudas en relación con él muy buenos días ¿qué tal don Enrique? bien buenos días señora Olona por la segunda cuestión no es que Vox se haya referido propiamente a que el gobierno haya declarado a que proceda a declarar un estado de excepción un estado de exicio discúlpeme como usted bien sabe a lo que se está refiriendo es a una manifestación puntual que en el día de ayer hizo nuestro portavoz principal en el Congreso de los Diputados don Iván Espinosa de los Monteros como un recurso literario una expresión coloquial pero lo que Vox defiende y sostiene si tenemos que decir que es lo que dice Vox es que el gobierno bajo el amparo de un supuesto estado de alarma en realidad lo que ha acordado es un estado de excepción encubierto porque las suspensiones de derechos fundamentales cuales son los determinados en el artículo 17 19, 21 y 25 en relación con el artículo 10 de nuestro texto fundamental no están habilitadas que puedan acordarse en un estado de alarma que por su misma definición comporta una limitación muy puntual de la libertad de circulación en supuestos muy puntuales y los españoles están viendo claramente cómo se han cercenado se han suspendido al margen del marco constitucional derechos fundamentales y libertades públicas que lo que hace Vox al dar un paso al frente es defender ante el tribunal constitucional nuestro estado de derecho y nuestra misma democracia porque hay que luchar contra esta pandemia pero no hay que cercenar ni uno solo de los derechos fundamentales y libertades públicas que tenemos garantizados por nuestra constitución al margen de la legalidad vigente aprovecho para anunciarles que en el día de hoy como el grupo parlamentario Vox en el congreso los 52 de Vox hemos interpuesto este recurso de inconstitucionalidad por y para todos los españoles vamos a hacerlo público vamos a difundirlo a través de nuestras redes sociales y nuestra página web para que el propio escrito de 39 folios está a disposición de toda la ciudadanía española y de ustedes como profesionales de los medios de comunicación en ningún momento hemos dicho que estemos en contra de la medida de confinamiento que nosotros mismos a través del estado de alarma recordemos fuimos el primer partido que exigimos el 10 de marzo que se declarara lo que estamos en contra es que este gobierno socialcomunista esté aprovechando este arresto domiciliario en el que nos tienen confinados para precisamente cercenar derechos fundamentales y libertades públicas que muy poco tienen con la lucha contra el coronavirus y alguien tenía que decirlo y una vez más nos hemos quedado solos pregunta ahora Maite Loureiro de Radio hola que tal buenos días buenos días si querría saber si se han puesto en contacto ya con el Partido Popular país y el gobierno de emergencia nacional que están reclamando si mantienen contacto directo con Pablo Casado y descartarían una posible moción de censura de la mano con otras formaciones políticas ya que se requeriría para que pudiera salir adelante también me gustaría preguntar quién cree que debe presidir la comisión parlamentaria que se ha constituido en el Congreso para la reconstrucción y por último en cuanto al recurso del Tribunal Constitucional su partido votó a favor en la primera prórroga me gustaría saber por qué votaron a favor si ahora consideran que se están vulnerando los derechos fundamentales y que vulneran la Constitución empieza tú entonces empieza yo con las siguientes muy buenos días doña Maite lo que estamos evidenciando desde que se declarara el estado de marzo el estado de alarma el pasado 14 de marzo es que el Congreso está discurriendo por unos canales y el Gobierno está transcurriendo y discurriendo por otros muy distintos que desbordan absolutamente el marco que autoriza el Congreso de los Diputados tenemos que recordar que es precisamente a través de una serie de órdenes ministeriales y actos concretos dictados por los distintos ministerios ministros designados autoridades delegadas a través de los cuales se está viendo realmente los efectos de este estado de alarma en el que nos tienen confinados que no es a nuestro respetuoso entender sino un estado de excepción encubierto porque tenemos que recordar que es a través de distintas órdenes ministeriales cuando por ejemplo se ha prohibido que pueda ejercerse la libertad religiosa la libertad de culto celebrar ceremonias fúnebres dar salta sepultura con las medidas de seguridad adecuadas a nuestros fallecidos cuando precisamente el real decreto que declara el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas determinan como no puede ser de otra manera al menos sobre el papel que no puede suspenderse ese derecho fundamental o igualmente estamos viendo como un ministro de interior lo que está haciendo es por la vía de la emisión de distintas circulares e instrucciones igualmente cercenar derechos fundamentales que al menos simplemente con el estado de alarma declarado y posteriormente autorizada la prórroga por el congreso de los diputados no se producía esa cercenación tenemos que ver cómo ha sido el devenir de los días cuando el gobierno ha aprovechado este estado de confinamiento para ir cercenándonos derechos y libertades fundamentales por eso es no solamente el decreto inicial el real decreto inicial sino las sucesivas prórrogas los que hemos procedido a su impugnación jurisdiccional que he de decir que al tiempo en que se vaya a emitir el fallo por el tribunal constitucional previsiblemente dentro de años es evidente que ya habrá concluido el estado de alarma pero no es menos evidente que la cercenación de derechos fundamentales se ha producido y por eso acudimos al tribunal de garantías de los mismos que es el que puede determinar que esa vulneración se ha producido y por tanto reparar la vulneración denunciada nos parece un debate irrelevante plantear quién es el que debe presidir la denominada comisión de reconstrucción hay que tener en cuenta que el gobierno y las fuerzas que han apoyado su investidura tienen mayoría en esa comisión con lo cual la capacidad de acción de un presidente de una comisión es más que limitada yo creo que ese es un debate en el que nosotros no queremos confundir a los españoles igual que en el debate de la moción de censura no podemos hacer creer a los españoles que una moción de censura puede salir adelante porque no es creíble una mayoría alternativa formada por Vox por el Partido Popular por Ciudadanos con el apoyo de los grupos separatistas que han sido los cómplices de la investidura de Sánchez por lo tanto nosotros no vamos a engañar a los españoles con las posibilidades de una moción de censura otra cosa es plantear una moción de censura como gesto político pero ese ya es otro debate en relación con nuestra propuesta de gobierno de emergencia nacional y de pago de las nóminas se le hemos planteado al Partido Popular incluso por escrito a través de una carta no hemos recibido contestación y no han valorado de ninguna manera esa propuesta nosotros pensamos que este gobierno no tiene credibilidad y que tiene que ser sustituido por un gobierno de emergencia nacional formado por técnicos por personas que no estén pensando en las próximas elecciones y que podría tener el apoyo parlamentario de los tres principales partidos del país creemos que ese es el único modo de ir a Europa de reclamar financiación de reclamar ayuda lo que no se puede es ir a Europa y pretender ser ayudados cuando los socios del gobierno están trabajando para que la empresa el país que va a solicitar ayuda que va a solicitar financiación deje de existir ¿quién prestaría ayuda? ¿quién financiaría a una empresa cuando unos de los socios de esa empresa están trabajando activa visible y declaradamente por la destrucción de la propia empresa? por eso entendemos que España necesita un gobierno de emergencia nacional inmediatamente pero insisto no hemos recibido contestación por ninguno de los demás partidos políticos únicamente una caricatura de nuestra propuesta practicada por el señor Sánchez el pasado miércoles durante el debate parlamentario diciendo que lo que queríamos era que él limitiese para que el gobierno lo persiguiese el señor Abascal en ningún caso hemos planteado nada parecido turno ahora de pregunta para Javier Torres de la cadena SER buenos días y muchas gracias buenos días tengo varias preguntas se ha denunciado que haya miles de trabajadores que no hayan cobrado el ERTE y sin embargo los partidos políticos con representación en el Congreso han recibido hasta finales de marzo por el primer trimestre del año cerca de 10 millones de euros que le parece que los partidos políticos entre los que está Vox hayan recibido la subvención mientras haya trabajadores que no han cobrado suerte la segunda pregunta es ¿cuál es su opinión sobre los 150 millones 150 mil millones de euros que ha costado o que está costando esta crisis económica esta crisis económica y social y sanitaria que lleva gastados el Estado español? Pues hemos tenido un problema con esa conexión en directo con el Congreso de los Diputados vamos a hacer una pausa brevísima y retomamos enseguida esa rueda de prensa de Santiago Vascal presidente de Vox hasta ahora la pregunta en su nombre considera Vox que está haciendo una oposición constructiva anunciando que van a sentar en los tribunales al gobierno o acusándole de haber convertido las residencias de mayores en un gulag ¿creen que es la mejor manera de salir de esta crisis más unidos? estamos muy preocupados porque los españoles estén padeciendo un gobierno destructivo un gobierno destructivo de las libertades un gobierno que está destruyendo incluso las posibilidades de vivir muchos españoles y un gobierno en definitiva que está siendo absolutamente nefasto para la sociedad y para millones de españoles a este gobierno solo se le puede hacer y solo merece la oposición que le está haciendo Vox y es turno ahora de José Enrique Monrosi de la Sexta es la última pregunta Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, un par de preguntas en primer lugar quería hacer una mención a un comentario que ha hecho el vicepresidente en la tribuna que ha hablado de la postura que está adoptando el Papa Francisco en algunas de las medidas que ustedes denuncian que son bueno, pues opinión me parece discrepante por ejemplo ¿qué le parece que el Papa Francisco apueste por un ingreso mínimo vital? Y en segundo lugar quería preguntarles ¿cómo es compatible esta propuesta vuestra de que el Estado se haga cargo de las nóminas de las empresas privadas? Teniendo en cuenta que a usted el ingreso mínimo vital le parece un intervencionismo del Estado inasumible en la economía no hay ninguna contradicción en relación con su última pregunta ¿por qué? porque nosotros queremos que aquellos españoles que tenían trabajo y que cobraban 800 euros 1.000 euros 1.500 2.000 3.000 cobren lo que tenían que cobrar por sus salarios lo que no queremos es que todos esos cobren todos un ingreso mínimo de 600 euros de 700 euros que es lo que quiere el señor Pablo Iglesias para que todo el mundo cobre lo mismo para llevarnos a la ruina y al paraíso comunista y por lo tanto estamos en contra de ese planteamiento de las rentas mínimas en relación a la pregunta que me hace usted la opinión del ciudadano Bergoglio me parece respetable pero evidentemente no la comparto yo creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César los políticos tenemos que hablar de medidas políticas y no tenemos que hacer como hacen algunos políticos por cierto dar opiniones sobre la liturgia sobre si se debe dar la comunión o no se debe dar yo en eso no entro y por lo tanto las opiniones del ciudadano Bergoglio me parecen respetables pero como las de cualquier otro ciudadano muchas gracias a todos ya no hay más muchas gracias bueno pues Julio esa era la la rueda de prensa de Santiago Oscar y de Macarena Olona la posición de Vox es rotunda es decir ante un gobierno que desde el minuto uno primero no actúa segundo es opaco absolutamente es completamente incompetente asume el mando único empieza a comprar y la pifia cada vez que compra e impide a sí mismo que las comunidades autónomas hagan su trabajo es decir hace cada cosa que ha hecho ha llevado al resultado que hoy conocemos y es número de fallecidos por millón de habitantes el mayor del mundo el mayor del mundo no tiene paliativos porque además está en otro orden de magnitudes no es un poquito más que los demás no es que multiplica la mayor parte de países por 5 o por 10 el número de fallecidos por tanto es un desastre ¿cuál puede ser la única posición de una oposición real? decirles que ya dejen ya el gobierno cuanto antes y lo pongan en manos de especialistas en manos de expertos y la salida de la crisis fíjate o sea es un ejemplo pero es un ejemplo que es paradigma el señor este que acaba de hablar don Rafael de Andrés que es el responsable de una asociación de hostelería o parte de la junta directiva sale aquí públicamente a decir que es un disparate lo que han hecho con los bares y con los restaurantes simplemente un disparate claro aplica la palabra mira ha aplicado varios capítulos locura sin sentido lo peor ha dicho textualmente don Rafael lo que han hecho ayer con este decreto es locura sin sentido lo peor no lo digo yo lo dicen los que tienen los restaurantes y los bares y califican al gobierno de locura sin sentido lo peor que va a hacer un partido como Vox decirle váyanse cuanto antes van a presionar todo lo que puedan con sus 52 escaños sabiendo que sin una mayoría parlamentaria no los van a echar pero que la gente lo sepa que los ciudadanos españoles sepan que esto que han hecho es una locura un sin sentido y que es lo peor son los tres calificativos que ha usado que los he anotado la persona que es responsable del sector de hostelería y de esa asociación lo entienden locura sin sentido lo peor pero no lo decimos yo no sé cómo funciona un bar cómo funciona el restaurante su estructura de costes cómo es posible que funcione una terraza yo no lo sé pero ellos sí son los que los tienen que se está engañando a la población diciéndole que van a funcionar el 30% es un 7 pero que no pero que no les ha consultado a la población se le dice las terrazas el 30% y el otro le dice pero si el 75% de la hostelería es solo barra y en el en el minuto siguiente el 75% de la hostelería es solo barra pero van a empezar a funcionar las terrazas al 30% a ver por favor locura sin sentido lo peor y nos ha comentado también que el número medio de mesas en las terrazas españolas es de 9 con lo cual es que quién va a abrir para tener tres mesas en una terraza y ya en todo el día pero qué va a hacer Vox María qué va a hacer Vox pues decirles váyanse ya porque cada minuto que pasa y que siguen ustedes gestionando esto es la ruina vamos a poder pagar las pensiones dentro de tres meses pregunta la seguridad social tiene fondos para aguantar en esta situación puede este país permitirse tener a 7 u 8 millones de personas en el paro entre ERTE sino ERTE porque los ERTE no son paro los ERTE no son parados no que va hombre los ERTE son sobre empleados no serán parados pero cobran como si fuesen parados es que son parados temporales pero parados y con las políticas que están aplicando serán parados definitivos porque claro si puedes abrir las terrazas un 100% pero el 75% de los bares resulta que solo tienen una barra pues entonces todo eso es paro paro total y para abrir con un 30% ya te lo ha dicho este señor no vamos a abrir no vamos a abrir porque además a la que mueves un pelo en un negocio te quedas sin el ERTE es importante yo quería insistir mucho en eso lo ha explicado Miguel Durán lo has explicado tú también otros días yo quería insistir mucho en esto Julio tú que sabes más que yo de esto me corriges si no en el ERTE tú puedes recuperar algunos trabajadores o sea quienes realmente hagan cálculos y crean que les compensa abrir las terrazas con una ocupación del 30% pueden recuperar algún trabajador pero en el momento en que tú paralizas el ERTE no puedes volver y con eso juega el gobierno y si recuperas algún trabajador ojo que te pueden venir y decir no no usted ya tiene actividad y de hecho para atrás el ERTE que es probablemente incluso el ERTE aprobado no no y te lo echan para atrás dicen hasta aquí usted ya está incumpliendo las condiciones este ERTE ya no es válido pues creo que hacemos bien entonces en insistir lo han explicado dos abogados ténganlo muy en cuenta si ustedes se han acogido a un ERTE en el momento en que abran su actividad probablemente se lo van a echar para atrás o sea que tengan mucho cuidado valoren bien y efectivamente hemos escuchado la opinión profesional hoy de dos abogados pero consultenlo con un experto porque no sé si tenemos nos da tiempo ya a Javier de la Cruz para que nos aclarara ese punto estamos intentando hablar con con Mauricio que es que estamos teniendo hoy todos los problemas técnicos del mundo los de la rueda de prensa esos eran de la señal del congreso pero es que como decías tú hay días que tenemos como duendes se junta a todo entonces a ver si podemos hablar con Mauricio y si no pues yo enseñaré la sorpresa que estaba guardando para cuando hablásemos con él que es que tiene muchas novedades sobre su iniciativa esa página web de Betella Sánchez ya nos han llegado las camisetas que yo la llevo aquí la tenía escondida todo el día de Betella Sánchez pero bueno si no conseguimos hablar con Mauricio pues yo la enseño es muy bonita además les diré mira tenemos la claro es que yo me estoy viendo la o sea a mí cuando me pasan estas cosas me dan ganas de darme un capón que me había puesto los libros yo sola Betella Sánchez tenemos la bandera de España con el crespón negro y se pueden comprar en esa página web que nos ha dado Mauricio en varias ocasiones y además nos quería contar que están preparando también una camiseta además de exigiendo la dimisión de Sánchez pidiendo test masivos pero bueno no sé no sé si podremos tener a Mauricio si no entran ustedes en esa página web que si no recuerdo mal era es un fenómeno ese chaval sí que lo es la verdad que cada vez que hablamos con él y en cuanto se pueda viajar de provincia a provincia sin desescalarse lo traeremos aquí bueno si nos ponen buena nota o mala porque llega un momento al final de todas estas fases que tú te puedes mover entre las provincias que tienen la misma nota que tú entonces los que se han quedado en fase cero se pueden mover por las provincias fase cero como supongo que a Madrid nos van a dejar en fase cero nos van a poner mala nota porque a nadie se le escapa que esto de las fases que va decidiendo el gobierno quien pasa de fase y quien no es para poner mala nota a algunas provincias y a otras muy buenas según quien gobierne pues a lo mejor con Mauricio si nos podemos ver si seguimos todos en fase cero podrá venir no podremos ir a la provincia de al lado si está en otra fase pero a lo mejor Mauricio se puede venir desde el puerto esperemos que sí estaremos pendientes es que es una cosa Julio es que nos da la risa pero nos tendría que quedar una lloreda vamos a desdramatizar un poco porque qué barbaridad si no en fin la verdad de todos modos me gustaría que la gente nuestros espectadores eso de la gente es una cosa muy muy fría a veces incluso despectiva nuestros espectadores que para nosotros son parte de nosotros vean cómo está Venezuela le acaban de hacer una entrevista le hicieron una entrevista a Maduro y hay un momento de la entrevista hecha por una periodista de la BBC que es fascinante no sé si lo tenemos a mano ese vídeo no pero tenemos a Mauricio tendremos el vídeo después de hablar con Mauricio Mauricio Mauri muy buenos días hola lo que te has hecho esperar pues es que no sabes hemos tenido un problema con Skype y aparte miles de cosas que van llegando al segundo y vamos solucionando al segundo pero ya estamos aquí aunque sea solo por vos aunque sea por teléfono esperamos verte mañana entonces para que para que nos enseñes las cosas nuevas porque decía yo los espectadores que estás preparando me están diciendo por si me están diciendo que la abra y la vea y es esa camiseta además de de la que ya tenemos nosotros que tenemos que dar las gracias porque la verdad es que Mauricio ha cumplido su palabra nos dijo que nos las iba a enviar y aquí las tenemos además de las banderas además de estas camisetas de Sánchez Vete ya tenéis como yo decía otra que pone test masivos ya ¿se puede comprar ya Mauricio? se puede comprar ya esta camiseta y más novedades que te doy ahora mismo los mismos modelos de camiseta los estamos creando en polos seguramente hoy estén también en la página web pero no te puedo confirmar porque todo esto lo estaba hablando mientras que intentaba conectar con la llamada pero casi seguro que hoy tendremos polos también ¿vale? vale pues estaremos muy atentos ¿cuántas habéis vendido? pues tengo que buscar el documento ahora mismo María como estoy en el teléfono mañana os explicamos los números y todo tranquilamente ¿vale? oye no cierres tú el portal de transparencia también ¿eh? como el gobierno no no tranquilo Julio que aquí somos 100% transparentes en cuanto si quieres y me mantienes en la llamada te lo busco no 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 nos rodas mañana tranquilamente estoy hablando por el teléfono móvil pero nos tienes que confirmar si están hechas en China muy bien mañana hablamos de eso no te preocupes de acuerdo venga bueno Mauricio muchísimas gracias hablamos contigo mañana entonces Julio se pondrá la camiseta no 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 yo no me pondré la camiseta yo no te estoy pudiendo ver pero vamos me han dicho que estás impresionante con la camiseta así que nada muchas gracias no ven muy bien los que te lo hayan dicho pero te lo agradezco Mauricio escucha si me pongo yo la camiseta rompemos las venden todas ya me han llamado amigos tuyos Julio y no sabes ya te contaré mañana tranquilamente porque al pobre le tuve que colgar la llamada a Guillermo de Valencia pero increíble nos estás ayudando muchísimo hay que vivir muchas gracias vale mañana seguimos hablando tranquilamente eso mañana nos das en detalle todos los datos cuánto se va a poder donar a bueno a las monjitas ya detallaremos mañana también ese plan que estás organizando muy bien quieres uno de los uno de los y conseguimos que todo vaya bien con la llamada y eso al final vas a ser parte de la oposición en este país bueno de momento Julio lo que hemos conseguido en cinco días yo no me lo puedo creer es increíble me habría gustado contarte hoy pero mañana te lo cuento tranquilamente pero se están montando para que lo escuche ya la gente ayer a las 12 de la mañana del mediodía decidimos que teníamos que crear chats de voluntarios vale ya tenemos lo que es el chat de delegados que son como los departamentos que hemos creado como si esto fuera una empresa pues ya hemos creado desde ayer a las 12 de la mañana chats de voluntarios en los que en un solo día hay más de 700 personas en los chats de whatsapp y telegram o sea que esto ya es un movimiento imparable imparable así que muchísimas gracias a vosotros porque vosotros sois los culpables principales de esto bueno eres tú por darme voz y ponerme en la tele hay que salir hay que salir ya a la calle con la camiseta hay que salir ya mira una de las cosas que quería decir es que el día 10 como no nos paguen vamos a ir todos al supermercado a la misma hora con todas las camisetas porque esto ya es una vergüenza porque están dejando a las familias sin dinero para comprar comida es impresionante nos están matando de hambre para después darnos paguitas ya está bien hombre ya está bien si te tiene monitorizado Marlaska a ti te van a poner en fase menos uno tú no vas a poder ir ni al supermercado ni a nada me gusta que yo no tengo ningún problema en ir a juicio porque yo no estoy haciendo absolutamente nada malo y están llevando a juicio a la gente para meterle miedo creo que a Macarena Olona Cristina Segui bueno bueno ya está bien hombre llevarme a juicio ya nos vemos allí no estamos haciendo absolutamente nada malo somos voluntarios gente de a pie que lo único que quiere es protestar pacíficamente no si querrán llevarte a la cárcel a ti y que no ingrese en la cárcel Isa Serra que golpeó a los policías mordió a una policía les insultó gravísimamente esa fuera pero tú que trabajas en paz que no ofendes a nadie que eres respetuoso que ayudas tú a la cárcel ¿no? pues eso es lo que tenemos Mauricio tranquilo que no que mi padre es uno de los mejores abogados del mundo yo estoy en ello y tú próximamente otro eso es Mauricio muchísimas gracias a vosotros mañana hablamos tranquilo muchísimas gracias estoy viendo la foto que me han mandado no va a dar tiempo ya que se la enseñemos a los espectadores pero bueno yo tendré que hacer otra compra porque ahora no sé cuál decirte que me gusta más quiero ir cada día con una ¿podemos ver a Maduro o no? sí creo que ya sí que podemos ver a Maduro me lo confirmarán desde Control ¿lo que nos espera si Pablete, Iglesias, el reverendo sigue en el gobierno? miren no 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 que es que se junta todo los días que hay fallos es que se nos junta todo pero bueno lo vamos a ver antes de terminar el programa eso sí que se lo aseguro tampoco hemos visto al teletrabajador al del teletrabajo tampoco en fin mala suerte mala suerte bueno vamos a hablar también en un ratito con Jessica Zorogastúa la directora de Madrid 365 ¿ah sí? sí porque cada día vamos a tratar de conocer qué es lo que está pasando en los municipios pequeñitos Madrid lo tenemos más localizado gracias a Madrid 365.es precisamente pero saben que a través de Telegram también nos pueden mandar todas sus opiniones todos sus testimonios en mensaje o en vídeo de cómo están viviendo esta crisis sanitaria y sobre todo de qué opinan de cómo lo está gestionando el gobierno todo la vertiente sanitaria la vertiente de lo que ellos llaman la desescalada que aquí les hemos contado hoy fase por fase ustedes nos escriben al número que veremos en unos instantes y nos lo cuentan en vídeos ya saben de 30 a 40 segundos aproximadamente estamos recibiendo muchos muchos espectadores además de sumarse al club nos quieren contar cómo lo están viviendo porque bueno porque mira si te decía Mauricio que en un día han tenido 700 voluntarios para organizar la plataforma de Betella Sánchez pues es que no estarán pensando las personas en su casa y que no nos querrán decir nosotros aquí les intentaremos dar la verdad es que es un orgullo María estamos siendo locomotora de muchas iniciativas de personas que no tienen acceso a los grandes medios pero tienen acceso a este medio y este medio que no es un medio grande tiene una audiencia grande y tiene unos espectadores grandes y eso hace que tengamos al final un efecto de arrastre mucho más importante de lo que creen muchos y muchas más influencias en el resto de los medios que acaban tirando de las cosas que aquí ponemos en marcha y de las personas con las que contamos y las ideas que proponemos y esa es la realidad y por eso ustedes también deberían estar deben estar orgullosos créanme de que entre todos estamos sacando adelante esta línea editorial y esta televisión que editorialmente es tan peculiar tan especial y tan rara en el panorama de los medios en España por las cosas que defiende y por cómo las defiende Desde luego Es que ayer hablábamos con Perci Valmangla ¿no te acuerdas? y te dije yo es una rara avis en la política porque ha vuelto a buscarse la vida honradamente después de abandonarla pues nosotros es que también somos una rara avis lo que decía esto ayer hay un discurso que solo lo mantenemos nosotros y lo mantenemos porque además creemos en él firmemente no porque nos haya parecido que como nadie lo dice vamos a ver si lo decimos no al contrario nos preocupa tanto que nadie lo diga que insistimos diariamente y así esperamos seguir mucho tiempo gracias a los espectadores Bueno nos cansamos de repetir que que hay que defender al ser humano en su integridad hay que concebir al ser humano con toda su dignidad y que una sociedad que no concibe así al ser humano no tiene un buen futuro no está equilibrada y no tiene un buen futuro ayer un obispo italiano un tipo extraordinario de una diócesis del norte de Italia decía que la verdadera pandemia de nuestras sociedades era el aborto Sí creo que lo podemos ver porque lo ha recogido Info Vaticana Info Vaticana que por cierto no se lo deben perder nuestros espectadores Ah ese era el teléfono lo voy a recordar bueno luego lo recuerdo lo voy a recordar 670-034-543 para los mensajes y vídeos de Telegram y decía que podemos ver esa información que ha recogido Info Vaticana ahí la tenemos y la verdad es que parece que te han leído el pensamiento porque es que tú habías dicho a primera hora de la mañana una cosa tan parecida Julio tan parecida ¿verdad? Pues mira O sea que bueno no estamos solos a lo largo y ancho del mundo somos muchos los que pensamos así Y si hacemos una encuesta entre nuestros espectadores seguro que lo comparten es decir el aborto es un mal un mal terrible en una sociedad es un mal terrible que corrompe profundamente el alma de una sociedad María es tremendo es decir el mal no se ve porque no es bueno si acaba siendo tangible porque el niño se muere y el niño estaba vivo y el niño iba a salir de su madre y iba a tener una historia y iba a tener un recorrido vital pero el mal está ahí y el mal actúa con toda su crudeza y destruye y pudre por dentro es una carcoma es una herrumbre tremenda en el alma de las gentes y las sociedades son un sumatorio del alma de las gentes por eso el aborto es terrible nadie se ocupa de él desde luego nosotros como medio de comunicación ya nos hemos quedado completamente solos en la defensa profunda y constante de este asunto y nos hemos quedado solos pero nos da lo mismo es decir a pesar de la tesis de Tocqueville que decía que el ser humano prefiere adherirse a una mentira compartida socialmente creída mayoritariamente en una sociedad que quedarse solo con la verdad nosotros preferimos quedarnos solos con la verdad pero como además están ustedes al otro lado pues ya no estamos solos ni ustedes están solos ni nosotros lo estamos eso es lo que hay y esa es la idea vamos a saludar al otro lado del teléfono a Jessica Zorogastúa directora de Madrid365.es Jessica muy buenos días buenos días don Julio que tal buenos días Jessica buenos días qué temas estáis tratando hoy en Madrid365 Jessica me imagino que el coronavirus sigue siendo el asunto fundamental bueno sí el coronavirus por supuesto es el asunto que en este momento se tece de toda la sociedad madrileña y española y en este momento además estamos siguiendo la actualidad muy de cerca porque la asamblea de Madrid ha vuelto a abrir sus puertas después de seis semanas precisamente porque la presidenta de la comunidad ha pedido comparecer por el tema del coronavirus y cómo se ha gestionado y eso nos ha dejado grandes titulares para la comunidad de Madrid el día de hoy en primer lugar la presidenta ha abordado directamente y lo hemos así reflejado en Madrid365 que las residencias mayores pues tendrán que adaptarse de alguna manera a esta nueva realidad de convivir con el coronavirus porque tendrán que dar mayor asistencia sanitaria no solamente social como venía haciéndolo hasta ahora mientras dure el virus entonces lo que lo que sí ha dejado traslucir la presidenta es un cambio de modelo de una atención integral tanto sociosanitaria para los mayores es una cosa que se viene trabajando desde hace muchos años en una sociedad como esta en la que tenemos pues mucha gente mayor una esperanza de vida más alta del mundo en Madrid y que necesita los mayores que uno se encargue de ellos ¿no? y una atención integral otra cosa que queremos comentar es que ya cierra el hospital de IFEMA es una buena noticia en el sentido de que claro cada vez hay menos menos pacientes que atender han pasado ya por ahí dos mil ingresados pero ahora mismo hay solamente cuarenta y tres cuarenta y tres personas y dos en UCI ¿no? entonces el cierre del hospital pues se ha anunciado para este uno de mayo que se hará de manera simbólica además porque tendrá un homenaje a todos los sanitarios que han trabajado allí y con un acto solemne como debe tratarse esta pandemia que está azotando tan fuertemente Madrid ¿no? y finalmente también que habrá un repliegue ya de los hospitales perdón de los hoteles medicalizados porque ya la gente pues está saliendo y está remitiendo como novedad no es poco para una mañana de asamblea desde luego tenéis algunos otros temas destacados también hoy importados ¿verdad Jessica? sí por supuesto tenemos quería comentaros que el tema del desconfinamiento o la desescalada que ha anunciado el gobierno pues también afecta directamente a todos incluso a las administraciones públicas el Ayuntamiento de Madrid hoy ha anunciado que reanuda una atención presencial en 22 centros de servicios sociales es lo que comentábamos ayer ¿no? hay una realidad de mucha gente que está pasándolo muy mal que necesita ayudas para poder comer incluso y llegar a fin de mes entonces lo que están haciendo el Ayuntamiento es hacer todas las acciones posibles para poder agilizar las ayudas de los servicios sociales ¿no? en ese mismo desconfinamiento pues llevamos entre nuestras noticias que los niños no vuelven al colegio hasta septiembre y que es una de las medidas que ya se anuncian que todos los padres están acogiendo de distinta manera pero y queremos hacer hincapié en esto toda esta progresiva de desconfinamiento hay que cogerlo también con mucho cuidado como creo que están haciéndolo toda la sociedad de todas las administraciones porque hoy sí que ha repuntado un poco los positivos de coronavirus en Madrid ¿no? hemos pasado del día de ayer que había 363 a 981 también como es también normal porque se está comenzando a hacer el estudio ¿no? de cero prevalencia pero eso quiere decir que hay mucha gente contagiada y que no debemos en ningún momento bajar la guardia claro Jessica muchísimas gracias no sé si quieres añadir algún otro asunto que hayáis destacado bueno en Madrid 365 lo que también queremos siempre decir es que somos un periódico de cercanía que siempre estamos informando sobre Madrid y sobre los ayuntamientos que lo conforman ¿no? no solamente no solamente Madrid Capital aunque viene mucha gente pues si tenemos muchos asuntos de prensa local que que lo que queremos es animar a los lectores a que lo vean como por ejemplo que el metro de Madrid ya restablece en la línea 9 sus servicios entre la ganda del rey y Poveda también informamos que San Sebastián de los Reyes está desinfectando todos los parques pero no los va a abrir porque entiende que los niños todavía no deben entrar pero si quiere tenerlos listos para cuando esta desescalada se produzca de manera gradual pues Jessica muchísimas gracias os leemos con mucha atención hoy y todos los días ya lo sabes que ya Julio y yo no podemos vivir sin leeros a diario muchas gracias muchas gracias estaréis muy informados muy bien informados sobre Madrid Madrid365.es eso es Madrid365.es genial gracias Jessica y que estamos deseando que ya podáis empezar a dar buenas noticias de verano de actividades culturales pero bueno con este gobierno parece que nos queda un poquito nos queda un poquito todavía gracias hasta mañana hasta luego que buena noticia claro nosotros hemos seguido una parte de ese pleno en el que ha comparecido Isabel Díaz Ayuso pero nos daba ahora Jessica este dato quedan en el hospital de IFEMA 43 pacientes y solo dos de UCI es una noticia excelente y que merece la pena que insistamos en ella lo estamos diciendo desde hace una semana es decir hoy si te pones si enfermas hoy de coronavirus tus posibilidades de vivir se han multiplicado claro porque primero hay uvis disponibles y hay médicos que han pasado ya que han estado enfermos que ya han pasado las cuarentenas que están tranquilos que están más relajados siguen sin tener material de protección siguen sin tener material de protección lo cual es ya para vamos para pegarse un tiro y siguen sin tener test por supuesto repetirlas tantas veces agota a mi por lo menos no no pero debemos repetirlas si si pero vamos no hay test y no hay materia sanitaria pero si hoy insisto te pones enfermo no tiene nada que ver con haberte puesto enfermo hace un mes claro la capacidad que tiene el sistema ya no está en colapso porque el sistema sanitario español es muy bueno y si no está en colapso porque ha habido unos indigentes intelectuales e incompetentes que han sido incapaces de prever lo que llevamos diciendo mucho tiempo si ocurre eso que tienes en el gobierno gentuza incompetente e indigentes intelectuales entonces lo que tienes es más muertos por millón de habitantes que todo el mundo es más grave ni siquiera tenían que prever ellos simplemente tenían que haber aplicado un plan contra pandemias que les había dejado hecho el gobierno de Zapatero en 2005 bueno eso ya cuando ha aparecido el plan de pandemias del 2005-2006 y te lees ese documento dices pero tíos pero vamos a ver pero si os lo habían dejado escrito pero vamos a ver a quien está al frente del ministerio de sanidad pues alguien que no sabe leer en castellano bueno 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 en fin en fin que no puedo leer el plan porque no lo entendía vamos a conseguir tener el vídeo de Maduro vamos a ver al teletrabajador obediente con el gobierno yo quería el vídeo de Maduro y luego despedirnos con el teletrabajador si fuera posible porque el teletrabajador es un poco es una broma y ¿cómo está la cosa? mal ¿no? te tengo que dar malas noticias bien pues nada fenomenal vamos a ver al teletrabajador para que vean ustedes que Sánchez efectivamente a algunos les ha convencido de la nueva normalidad yo supongo que no han elegido un perro pastor por casualidad que es que querían poner un rebaño por favor vamos a ver otra vez mira que te gustan a ti los perros que te divierten los vídeos de perros la verdad es que esta crisis hemos visto unos vídeos de perros hemos tenido a nuestro perro tosedor que además nos hemos olvidado ya de él no sé por qué porque aquí hemos cambiado de mascota ahora tenemos al teletrabajador porque como dices Sánchez que en esta primera fase hay que promocionar el teletrabajo pues nosotros obedecemos y promocionamos el teletrabajo vamos a ver otra vez decías al como Sánchez convence a la gente y si es que tiene una capacidad de convicción infinita la verdad es que el perro es muy bueno voy a ver si enseño a los míos a posar también teletrabajando y mira Julio pues no te voy a dar una noticia así que podemos escuchar el fragmento de Maduro pues mire que vean que vean que vean cuál es el futuro de este país con Pablo Iglesias en el gobierno esperemos que no pero pues eso hay que desalojarlos bueno tiene distintos precios de acuerdo a la región nosotros tenemos diversas escalas de salario ahora son temas muy venezolanos yo no creo que le interese a tu público el resto de países no deben tener diversas escalas de salarios no sé deben cobrar todos lo mismo o similar esa era la declaración de Nicolás Maduro que cuando le preguntan si efectivamente se necesita un salario mensual para comprar un kilo de queso sí y dice que eso no interesará a los espectadores podemos verlo de nuevo para que ningún espectador nuestro se lo pierda esto es esto es Pablo Iglesias Venezuela vean ustedes lo que hay bueno tiene distintos precios de acuerdo a la región nosotros tenemos diversas escalas de salario ahora son temas muy venezolanos yo no creo que le interese a tu público no creo que interese fíjate es que es Maduro que es es un tipo zafio bruto intelectualmente completamente es decir no ha leído un libro yo creo que en toda su vida es un es un personaje de de una calaña y sobre todo es un criminal bueno aquí tenemos alguno que no está mucho mejor pero este es un criminal este es un criminal y es un personaje que ha destruido un país entero o sea empezó Chávez obviamente y no es más que el brazo ejecutor de Chávez que era más inteligente que él porque este tampoco además está bastante tarado intelectualmente pero lo que ha hecho lo que han hecho con Venezuela o sea de verdad vamos a asomarnos estos días porque no queremos dejar de que ustedes vean que hace el socialismo y el comunismo con un país próspero de gente alegre de gente buena que hace el comunismo con ese país ustedes tienen que verlo porque ustedes tienen que saber a qué nos quieren llevar esta gente tienen que saberlo además con esa carita así tuercen todos un poquito la carita así como de bondad y son llenas son llenas son llenas criminales es impresionante y se atreve a ir a la BBC claro la de la periodista te imaginas aquí un periodista preguntando no se atreven aquí el periodismo no se atreve no se atreve no tienen arrestos para hacer eso no pueden no se oponen al gobierno no hacen de cuarto poder no hacen de contrapeso el periodismo necesita ser contrapeso del poder contrapeso del gobierno hoy ha insultado Pablo Iglesias a Vox de nuevo ayer les llamó parásitos hoy les cuando le han preguntado por los 15.000 ancianos muertos en residencias de los que él es responsable porque él es el mando único les ha llamado inmundicia sí bueno sí nadie piensa más que en lo que hace o sea que inmundicia son ellos inmundicia son ellos listo asumes tú sales hacer la gran rueda de prensa venga yo soy el nuevo vicepresidente social las residencias yo machote acabo de tres semanas yo machote se va por la puerta de atrás ni aparece cobarde y dejas que mueran centenares miles de ancianos en las residencias de los que tú no asumes ninguna responsabilidad responsabilidad es de que son residencias privadas no no la responsabilidad es de la comunidad de Madrid no la responsabilidad la tuya nunca verdad la tuya nunca solo para salir en jarras a decir yo os voy a dar una renta mínima con qué dinero con el tuyo con el que te ha prestado la caja de ingenieros vas a darnos la renta mínima iglesias reverendo pero de que nos estás hablando majo es una tomadura de pelo hombre una auténtica tomadura de pelo que gentuzas tú sí que eres inmundicia inmundicia cobarde cobarde si asumes la responsabilidad de las residencias da la cara por las residencias y si no vete a tu casa porque ahora echaréis la culpa a cualquiera menos a vosotros mismos en cualquier empresa privada por supuesto estaríais por eso detestáis lo privado porque ningún privado os cogería para nada porque no servís para nada no sabéis de nada sois unos incompetentes y estáis en el peor sitio para los españoles en el gobierno de España y esa es la desgracia que tenemos los españoles de tener a unos incompetentes como vosotros al frente y por eso somos el país con más número de muertos por millón de habitantes del mundo el peor el peor a gran distancia del siguiente el peor y el que tiene más sanitarios enfermos el peor del mundo no la OCDE ni esas mentiras que os montáis del mundo reverendo tú y Sánchez a casa de una vez y con ese mensaje contundente nos vamos a tener que despedir es la verdad es la verdad la es Julia te ven los espectadores hoy en El Gato al Agua si señora aquí estaremos si seguimos vivos aquí estaremos intentaréis estar con Rafael Andrés para que os explique de manera detallada este plan de la hostelería que el gobierno no ha tenido en cuenta yo regreso mañana con el boletín informativo a las once y media que pasen una muy feliz tarde y